No, no puedo comprender Por qué el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No llores más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Valeria Ríos Valerita de las más jóvenes participantes Esta noche Vamos rápido con el jurado Paola Estamos sobre el tiempo La opinión en esta ocasión Julio permíteme de Gabriel Flores Por favor la opinión de Gabriel Para que Para que Darle la bienvenida También de nueva cuenta Gabriel Adelante Bueno Antes que nada Hay que destacar Que pues esto todo está en vivo Los músicos están en vivo Si siento que la canción Le quedó un poquito bajo el tono Este Pero en general Digo hay que cuidar Muchos aspectos La interpretación La afinación El desenvolvimiento escénico Y la cuadratura Que estamos tratando acá Entonces Yo te voy a dar un 7 Un 7 Únicamente calificación Perlita por favor 7 Julio Montes Voto secreto Voto secreto Muy bien Gracias Valeria Gracias Gracias Mucha suerte Adelante por favor